Por cierto, México ocupa el primer lugar entre 34 países en maestros de secundaria que se declaran de plano no preparados para impartir clases. Ay, qué malo. Es un estudio internacional que indica que profesores de secundaria, ellos mismos no se sienten preparados para abordar las materias que imparten. En un lejano segundo lugar se encuentra Corea del Sur. Sí, señor. Pues, huelgas, brazos caídos. ¿Qué es lo que decías de los maestros de secundaria? Sí, siempre ha sido un problema porque al no haber suficientes maestros egresados de la normal superior para cubrir la demanda en secundaria. Uy, no. Entonces, contratan a biólogos matemáticos, químicos, pero que no tienen la preparación ni en didáctica ni en pedagogía. Y muchas veces a ellos, como profesionistas de un área específica, les parece muy complejo el programa. No, fíjate que hasta eso lo hacen de muy buena voluntad y se prestan y es un honor. Y, pues, hay que confiar en quien sabe, aunque no sepa enseñar. Qué curiosa situación. Es que necesitarías echar mano de cuantísimos maestros para la secundaria. Sí, es una demanda enorme porque es por materia. Entonces, la demanda, si para atender un grupo requieres de 12 maestros. Un grupo. El de matemáticas, el que les da español, el de geografía, el de historia. Historia, literatura. Yo recuerdo con respecto a lo que dice Adelita, una maestra de matemáticas. Era una eminencia en matemáticas. La mujer había ganado premios en Japón, en no sé dónde, en estudios avanzados. No nos daba una. De verdad, yo me acuerdo que nos tenía que enseñar los despejes, que es una operación, pues, muy utilizada en las matemáticas y que es de las básicas. Nada más no la entendíamos. Teníamos que recurrir al maestro que nos daba química, que en sus horas libres nos asesoraba para cubrirlo de matemáticas. Porque no tenía la forma, el sistema de transmitirnos algo que era elemental en su materia. Pero son casos únicos. En realidad, la mayoría lo hacen con muy buena voluntad y se convierten en monitores excelentes porque conocen su profesión. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Tal vez sea generacional. Liliana es muy joven. Pero en su momento yo tuve historiadores como maestros de historia. Tuve químicos, un profesor brillante. Y con la honestidad de decirnos, yo no soy maestro. Pero miren, esto es así y así. Si no entienden, díganme. Y esa apertura me permitió, pues, superar esa etapa de la secundaria. Lo que dice Adela es muy cierto. La cantidad de maestros que se requieren es impresionante. Y los hay. Pero yo creo que hay varios problemas. Uno, el que no se actualicen y no estén capacitados de acuerdo a ciertos planes y programas de estudio. Se podría hacer una mezcla. El que está, el profesor egresado de la normal superior, especializado en un área, puede ser cascada, puede ser el monitor para los profesionales que no tienen la carrera de maestros y actualizarlos en ese sentido con una línea pedagógica elemental y con el conocimiento. Yo creo que aquí hay algo básico del adolescente. Yo creo que aquí no hay otra. Ahora se aguantan. Está bueno. Sí. Se aguantan porque no hay otra. Además, pues, hay otro factor que a mí me llamó mucho la atención. Hace poco estaba platicando con unos muchachos que están estudiando en la universidad y me estaba comentando uno de ellos que no les gustan los buenos profesores tampoco. Estudian en una escuela privada. Y el profesor les exigía tanto, era, es buen profesor, pero casi todo el mundo, pues, reprobaba con él. Y entonces iban a juntar firmas para cambiar al profesor que era barco que les daba el año pasado. No, pero ese también es un caso atípico. No, y el buen maestro conquista. El buen maestro conquista al alumno. El que no conquista a los alumnos, perdóname, pero ni en privadas ni en públicas, es buen maestro. Sí, y la idoneidad de la carrera de la formación del profesor es muy importante. Excelente. Y yo todavía, todavía vive el biólogo que me dio biología. Excelente. Es que a veces tenemos la idea de que un buen maestro es un maestro exigente, que te deja muchas tareas, muchos trabajos. En realidad eso a veces es nada más para compensar todo lo que no te está logrando enseñar, ¿no? Un buen maestro te da el amor por el conocimiento y hace que lo recuerdes. Pero están derivando a otras cuestiones. En general, la información que se da es correcta. Sí. Y ha privado siempre, desde que tenemos memoria en lugares apartados del Distrito Federal, sobre todo. Se recurre a los profesionales que llamamos aquí profesionistas. O sea, que ejercen alguna con título, función y se les lleva a impartir cárcel. Sí. Incluso la Secretaría desde hace muchos años tiene estructurado un programa que es de nivelación pedagógica, así se llama. Programa de nivelación pedagógica, pero es una sacudida que les dan a los profesionales que van a impartir clases. Pero es una salpicada, sí. Y muchos de ellos lo toman, como tú dices, con gran entusiasmo y les gusta el contacto con los muchachos. Pero desde mi punto de vista como maestra, les falta el conocimiento de la didáctica de cada una de las materias. Pues no hay otra. Pues sí. Ahí sí. No hay argumento contra eso. ¿Sabes qué? Sí les puede faltar a muchos ese conocimiento básico de la didáctica. Pero a veces la motivación, lo que tú decías, el orgullo, y el saberse invitado a participar en una cosa de esas, supera esto. ¿Cómo? En el trato con los muchachos. ¿Cómo? Motivándolos, lo que decía Sol María. Yo creo que sí hay forma de compensar. Además, no quieren fracasar. No. Aceptan como título honorífico. Y orgullosamente lo transmiten a su familia, a sus conocidos. Sí, sí, sí. Y entonces, hacen lo posible. Sí.